Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os quiero hablar de mi experiencia en el máster universitario de psicopedagogía y os quiero hablar un poquito en general de mi experiencia, de qué trata el máster, qué tal ahora que lo he acabado, en cuanto a perspectivas de futuro desde el punto de vista laboral y todo eso. Así que si os interesa el tema, quedaros a ver el vídeo. Vale, entonces, primero de todo os quiero decir que yo he realizado el máster en la Universidad de Barcelona. Es un máster oficial y el máster de psicopedagogía desde hace dos años, si no me equivoco, se ha dividido por itinerarios. Está el itinerario sociolaboral y luego está el itinerario educativo. El educativo se divide en secundaria y también en educación infantil o primaria, no me acuerdo. Entonces yo os voy a hablar de mi experiencia en cuanto al itinerario sociolaboral, ya que es el itinerario que yo escogí. Y bueno, quiero deciros también que el máster en la Universidad de Barcelona podéis decidir si hacerlo en un año o en dos. A nosotros nos aconsejaron que si trabajábamos más de 35 horas lo hiciéramos en dos años y si no trabajábamos lo hiciéramos en uno. A mí se me acababa el contrato de mi anterior trabajo en enero, empecé el máster en octubre, decidí no continuar en el trabajo y disfrutar del máster. Así que yo decidí hacerlo en un año. Os he dicho que yo lo decidí hacer en un año y os hablo del itinerario sociolaboral. Ahora, ¿cómo está estructurado el máster? ¿Cómo es? A ver, el máster se divide por trimestres. En el primero estamos todos los itinerarios juntos, ya que el primer trimestre es el más general y el que toca, digamos, más la historia y la parte más teórica de la psicopedagogía. Así que esto nos une a todos los psicopedagogos independientemente del itinerario. En el segundo trimestre es cuando nos dividen y los del sociolaboral se empiezan a especializar igual que los del educativo. Se empiezan a especializar en qué hace el psicopedagogo en estos dos ámbitos. Y finalmente, en el tercer trimestre, en el segundo trimestre también se empiezan las prácticas y el trabajo final del máster, que se acabarán en el tercer trimestre, que solo queda una asignatura para hacer. El tercer trimestre es el más light, digamos, en el que nos tenemos que dedicar sobre todo al TFM, acabar las prácticas y en hacer esta asignatura que de todas es la más fácil, digamos, de todo el año. Bueno, entonces, os quiero hablar un poquito de lo que tiene que ver con las prácticas, porque sé que es un tema que a nosotros estudiantes nos preocupa mucho. ¿Cuáles son las diferencias que noté? Que en la carrera yo me hicieron escoger el centro, lo podía escoger yo, o tú lo único que podías escoger en el grado de pedagogía era el ámbito en el que te gustaría hacer las prácticas. De esto os hablo mejor en mi vídeo sobre la pedagogía, que os dejo también en la cajita de información por si no lo habéis visto. Y en cambio, en el máster de psicopedagogía, ¿qué pasa? Que los centros te los da la universidad y tú tienes que escoger tres, ¿vale? Pero no puedes escoger otro fuera, sino que te los da, el mismo máster te da los centros a los que podrías ir. El total de horas de prácticas son de 300 horas, aunque las prácticas propiamente dentro del centro son 175. Las otras horas restantes son de seminarios y todo lo que tiene que ver con las prácticas, ¿vale? Y lo que nosotros llamábamos monográficos. ¿Y qué más? Y esto es por lo que tiene que ver con las prácticas. No sé si os interesa... Es que quiero hablaros un poquito por encima del máster, pero os iré diciendo a lo largo del vídeo que si queréis que os hable, por ejemplo, de mi experiencia en las prácticas de psicopedagogía en este máster, me lo decís y yo os hago un vídeo aparte, porque si no, este vídeo no acabaría nunca si tuviera que entrar en cada matiz de lo que digo. Luego, por lo que tiene que ver con las asignaturas. Las asignaturas que a mí más me han marcado y más me han gustado han sido inserción laboral de personas con discapacidad y también otra que se llama transiciones y orientación laboral. Aunque tengo que decir que desde la última asignatura que hicimos en el tercer trimestre, que estaba dividida en cinco bloques, la parte de coaching también me pareció muy interesante ya que no había tocado nada de todo el tema de coach y me pareció realmente muy interesante. Aunque ya os digo que también la que tiene que ver con la discapacidad y la inserción es un mundo, es súper interesante. Os vuelvo a decir, si queréis que os haga un vídeo de lo que yo aprendí en cuanto al tema de inserción de personas con discapacidad o todo lo que tiene que ver con las transiciones, orientación o coaching e incluso lo que yo he aprendido y lo que... o sea, yo os puedo hablar de lo que yo he aprendido, de lo que a mí me ha marcado aunque siempre os digo que obviamente lo que digo yo no es verdad absoluta. Simplemente siempre hago vídeos para hablar de lo que yo opino, lo que yo he aprendido y lo que me gusta compartir. Otra cosa que creo que es importante mencionar en este vídeo es desde el punto de vista laboral ¿Dónde puede trabajar el psicopedagogo? ¿Si hay espacio para nosotros? Quiero deciros que depende mucho del itinerario. El perfil profesional del psicopedagogo es diferente en el ámbito educativo que en el ámbito sociolaboral. Entonces, en el sociolaboral ¿dónde puede trabajar un psicopedagogo? ¿Puede trabajar en servicios de orientación e inserción de la administración pública y del ámbito público en general? Entonces, ahora mismo yo os hablo de Cataluña, ¿vale? Porque también sé que luego a lo mejor este vídeo es visto por todas partes del mundo y yo no sé, por ejemplo, siempre os hablo de Latinoamérica porque sé que psicopedagogía, pedagogía, pues son temas que en España y Latinoamérica son perfiles profesionales que existen, ¿no? Y que existen. Entonces, yo no sé allí. Yo os hablo de aquí en Cataluña hay lo que es la Generalitat de Cataluña que ofrece servicios de inserción laboral para los ciudadanos catalanes. Entonces, encontramos servicios como por ejemplo el SOC, que es el Sarvei de Ocupación de Cataluña que lo que hace es ayudar a las personas en cuanto a la inserción laboral. Luego también tenemos el INEM, que es lo mismo que el SOC, pero a nivel de España. También dentro del SOC y dentro de estos servicios públicos están naciendo otros servicios que son especializados solo para la inserción, por ejemplo, de personas jóvenes. Por ejemplo, aquí en Cataluña se llama Garantía Juvenil. Pero también están servicios para mayores de 40 años que necesitan ser orientados para encontrar trabajo por si lo han perdido o si quieren una reorientación. Bueno, pues todo eso también son servicios que ofrece gratuitos la Generalitat, el Ayuntamiento, de cada... los Ayuntamientos en general. Para acabar y para matizar, el tema de todo lo que es la inserción y la orientación son temas clave en el perfil profesional del psicopedagogo. Ya que al fin y al cabo, aunque trabajemos como psicopedagogos en un colegio, la finalidad es que los alumnos puedan obtener el título de la ESO y puedan seguir avanzando en los estudios para que en un futuro puedan insertarse en el mundo laboral. Por eso creo que... y defiendo mucho mi itinerario sociolaboral, porque creo que al fin y al cabo lo que la sociedad quiere, nos guste o no, no lo digo como... ni como crítica, ni como... ni como defendiendo esto que pasa, pero al fin y al cabo nos preparan para que nosotros seamos aptos para entrar en el mercado laboral. Los problemas nacen cuando una persona no entra en el perfil de una persona que pueda trabajar y entonces allí sí que es un problema. Entonces, al fin y al cabo, el perfil profesional del psicopedagogo, de una manera u otra, ayuda a la persona para que esta, persona, niño, niña, adulto, joven, para que esta se pueda insertar en el mundo del trabajo. Vale, ahora que os he hablado un poquito del máster en general, os quiero hablar de mi experiencia. Ya sabéis que siempre al final de los vídeos quiero hablaros de yo cómo me he sentido, cómo me siento ahora que he acabado. Quiero deciros que yo defiendo mucho mi carrera de pedagoga y yo soy pedagoga. Lo que pasa es que creo que el máster me ha dado un valor agregado que me puede servir mucho, sobre todo para el mercado de trabajo, porque, sinceramente, si yo me hubiera quedado solo con la carrera, creo que no hubiera tenido esa base, ese ABC, para poder trabajar en el mundo de la inserción y de la orientación. Sí es verdad que el máster, pues, te forma, pero depende de ti que salgas del máster y sigas investigando, sigas leyendo, sigas estudiando y no te quedes solo con lo que te dice un profesor. El profesor te da, yo creo que desde el punto de vista universitario, te da como un input, te abre como el libro, pero luego te toca a ti seguir con el libro, ¿vale? Entonces no nos podemos quedar con lo que dice el profe y decir, claro, como me ha dicho solo esto, pues, a mí no me gusta porque es muy básico o yo quiero más. Bueno, pues, si quieres más, ves a casa y te pones las pilas y buscas más. Entonces, yo creo que con el trabajo, con lo que me ha dado el máster y con lo que yo he podido hacer, con lo que yo he investigado, con lo que yo he ido mirando, a mí el máster sí que me ha servido personalmente, ya que creo que un pedagogo, o sea, creo que si, lo que os he dicho antes, si me hubiera quedado solo con el grado, con la carrera, no hubiera tenido estas competencias demás que me ayudan a ser mucho más segura en cuanto a psicopedagoga. Claro está. Entonces, yo me considero satisfecha, creo que noto la diferencia en lo que es un pedagogo y lo que es un psicopedagogo. Y entonces, sobre todo porque me ha abierto todo lo que es el abanico de todo el tema de la orientación, de las transiciones, de la inserción, que es un tema muy vigente actualmente. Sí que hay trabajo en esto, lo que os decía anteriormente en los portales. Hay trabajo porque ahora mismo la gente está empezando a volver a insertarse en el mundo del trabajo, pero hay muchas personas que no saben cómo, no saben qué quieren, no saben ni por dónde empezar. Y entonces, aquí tenemos suerte que, por ejemplo, aquí en Cataluña, los servicios son totalmente gratuitos, la mayoría de ellos. O sea, tú puedes ir a buscar, a que te ayuden a buscar trabajos de forma gratuita. En cambio, hay muchos otros países que esto, si tú quieres esto, lo pagas. Aquí no. Aquí tenemos suerte de que nosotros, los trabajadores que trabajamos en estos servicios, obviamente, recibimos ayudos, ayudos del Fondo Social Europeo, del Ayuntamiento, de la Generalitat. O sea, que los fondos sí que hay y sí que hay dinero para invertir en estos perfiles profesionales. De hecho, lo que os decía antes, hay pocas ofertas, pero las hay. Y a mí me gusta porque es... O sea, las ofertas de trabajo es justo de esto. No es como la pedagogía, que la pedagogía, a ti te ponen a trabajar en eso, a lo mejor luego trabajas de monitora y tienes la carrera de pedagogía y trabajas de monitora. Eso es muy frustrante porque yo, con todo el respeto que tengo por los monitores, yo si he hecho una carrera como pedagoga, yo quiero trabajar como pedagoga. Y los monitores, que hagan su trabajo de monitores. Y yo de pedagoga, que haga como pedagoga. Pero realmente esta no es una realidad. La realidad es que te contratan y luego haces realmente lo que no deberías hacer. En cambio, esto no pasa con la inserción. Sí que tienes que hacer tareas, que a veces no tienen justo que ver. No estarás haciendo, si trabajas 40 horas, 8 horas simplemente de inserción, inserción, inserción. También habrás trabajos de administración, de gestión y todo eso, porque siempre hay. Pero la finalidad y todo es en cuanto a la inserción y la orientación. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque creo que es un privilegio poder trabajar de lo que has estudiado. Entonces, yo creo que ahora mismo yo estoy en una situación privilegiada. ¿Por qué? Porque os digo que yo acabé el máster cuando hace 3 días, bueno, ya he firmado el contrato como, pues, trabajando como insertora laboral. O sea que yo durante el máster, ya como os he dicho al principio, se me acabó el contrato en enero. Y cuando estaba acabando el segundo trimestre, empecé a enviar, pero envié pocos currículums, envié 2 o 3 desinteresadamente, pero de técnica de inserción laboral. Y empecé a hacer entrevistas porque me llamaron, ni siquiera había acabado el máster y ya me estaban llamando. Y al final, pues, una empresa, pues, me ha contratado. Y soy técnica de inserción laboral. Ayudo a las personas para que tengan más éxito en la inserción laboral. Entonces, es el trabajo que yo actualmente, pues, estaba buscando, que quería hacer y lo estoy haciendo. Entonces, no os quiero decir que, ah, ya está, solo con el máster, pues, ya empiezas a trabajar. No. Os recuerdo que para la inserción laboral se tienen en cuenta las competencias de la persona, las competencias técnicas, las transversales, cómo eres, que también sepas transmitir qué es lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer. Son varios factores que hacen que a ti te cojan en el trabajo. No es solo que, ah, he hecho el máster y me han cogido. No. Hay otros factores, pues, también que han hecho que yo fuera contratada. Claro. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que yo, mi experiencia es positiva con el máster. Estoy contenta. Estoy contenta porque ahora estoy trabajando de lo que he estudiado y de lo que quiero hacer actualmente. Porque actualmente, yo con 23 años, es lo que quiero ser. Lo que quiero ser. Que es técnica de inserción y orientación. Es lo que a mí me gusta. Y trabajar con adultos jóvenes. Es el ámbito que a mí me gusta y creo que el máster me ha dado ese pasaporte para yo presentarme en una entrevista y defender, defender bien, pues, todo lo que, todo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Si hubiera solo tenido la carrera de pedagogía, dudo que yo hubiera sabido, pues, contestar correctamente a varias de las preguntas que me hicieron en las entrevistas. O sea, es que no hubiera podido. Muchas de las preguntas que me han hecho, las he aprendido gracias al máster. Entonces, yo os puedo decir que estoy contenta. Creo que es un perfil profesional que actualmente se necesita. Hay puestos de trabajo. Y nada más. Ya os digo, yo estoy contenta. Todo, pues, la verdad es que me ha ido bien. Entonces, si estáis dudando si hacerlo, lo que os aconsejo es hablar con otros compañeros que lo han hecho, que os den su opinión. Pero también os digo que no os quedéis ni con lo que os digo yo ni con lo que os dice el compañero que este máster es una caca. No os quedéis solo con eso. Pensad en lo que vosotros queréis. ¿Qué queréis hacer? Haceros esta pregunta. ¿Pero yo qué quiero? ¿Quiero hacer esto? ¿Por qué lo quiero hacer? Estoy segura que quiero invertir este dinero en este máster. Haceros estas preguntas y contestaros vosotros. ¿Vale? No os... No hagáis lo que os dice la gente. Parece una tontería, pero al final la gente nos influencia mucho. Y yo os digo, lo digo por experiencia, que os informéis vosotros y que la decisión final la tengáis vosotros independientemente de lo que os han dicho. O escuchar una versión positiva, una versión negativa y, pues, pensar finalmente en qué queréis hacer vosotros y qué queréis ser, de qué queréis trabajar. Entonces, nada, chicos y chicas. Espero que el vídeo os haya gustado. Si queréis que os hable de algo más en todo lo que es el tema de psicopedagogía, dejádmelo saber. Estaré contenta de hacerlo porque es un tema que me encanta. Y nada más. Nos vemos el siguiente lunes con otro vídeo relacionado con la pedagogía o psicopedagogía. ¡Chao!